¡Qué espectacular la fiesta! ¡Mucho ambiente! ¡Lo mejor a Longaniza, Chillán! Y nuestro amigo no se equivoca. Este fin de semana se celebra en Chillán el Día de la Longaniza, un alimento típico que tiene su sede principal en esta zona. Con tres parrillas llenas de longaniza para regalar a los visitantes comenzó la fiesta. Más de 2.000 choripanes se repartieron en la plaza de la comuna. ¡Ay, buena longaniza! ¡Está 100% Chillán! ¡Bueno, bueno! ¡Espectacular! ¡Maravilloso! ¡Exquisito! Son aproximadamente 3.000 choripanes los que van a repartirse al público en general de la ciudad de Chillán, capital nacional de la longaniza. Lo esencial es el cuidado. El cuidado al momento de asar los choripanes. ¿Por qué? Porque tienen mucha grasa. Entonces es fundamental cuidar que no haya mucha grasa, que no gote mucho jugo. La primera vez que animo a esta fiesta junto a la familia a disfrutar de este día espectacular porque nos acompaña un sol impresionante en Chillán. ¿Cómo está Chillán? ¡Tienen hambre! Chows en vivo. Puestos de comida, feria artesanal y hasta unas cuecas han bailado los visitantes. El humo en esta oportunidad no molestaba. Esa es una jaula. Ya ahí la longaniza puede tomar un poco más de ahumado, un poco más de tostado. Es una cocción un poco más lenta. Se pasa primero por la jaula y posteriormente después pasa a la parrilla para poder grillarse. ¿Ya me lo comía? Lindo, hermoso, estupendo. Muy bonito. Además que el tiempo nos acompañó. Vengo a pasarlo bien y a disfrutar. Te voy a contar algo. Parte de esta fiesta la van a ver en Canal 13. Recomiendo. Chile está aquí este fin de semana y la van a ver próximamente en la pantalla Canal 13. Está tan arraigada la cultura de la longaniza en la zona, que incluso se quiere proponer el Día del Choripán. Para que el Choripán sea un producto nuestro. Vamos a otras latitudes y con cosas similares. Hacen un desarrollo económico, gastronómico importante. Nosotros queremos implementar ese día desde Chillán con un producto tan noble como el de la longaniza de Chillán. La verdadera longaniza es de Chillán. Nosotros también nos empapamos de esta celebración y con Choripán en mano le enviamos esta paillita. Porque brindo, brindo, brindo por la chicha y la empanada, pero también brindo por este rico Choripán. Esto es para ustedes. ¡Gracias!